¡Luchadrón! A dos de tres caídas y sin límite de tiempo En un mano a mano En la esquina ruda El hombre mitad japonés, mitad estadounidense ¡Blood! ¡Gol! Como second Aparece la máquina más cotizada La máquina del amor ¡Lof! 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 ¡Machín! Irapuato ya grita ¡Viva México! Aparece en la esquina técnica Como actual Con sentido de toda esta afición Y el único hombre que se va a dar el gusto De quitarle lo presumido a este menino ¡Él es Máscara Sagrada! Y como second El hombre de la estrella en el ojo El super técnico revelación super estrella ¡Super Kiss! Como referee ¡Tirante! ¡Tirante! Y da inicio Black Cat sale al madruguete Golpe de tajo ahí Castigando A Máscara Sagrada Doblegándolo Ha entrado Pero si con toda la caña Un crush a manera de suplex Bien aplicado por parte de Black Cat El gato negro El hombre que llega del Japón A Estados Unidos Dominó el Japón Dominó Estados Unidos Y ahora trata de dominar México Jugaba dominoso Pero se encontraba con un Máscara Sagrada ¿Puede ser la horma de su zapato? ¿O qué es su humilde? Puede ser Puede ser Ramón Castillo Porque en este super Sí En este super deporte espectáculo La moneda está en el aire Hasta que se oye Las tres palmadas De la tercera caída Y aquí Máscara Sagrada Ha sido sorprendido Por este super gato El gato asesino El gato que castiga Las carótidas De sus adversarios Y los duerme Como el médico asesino ¿Tú recordarás eso Ramón? Así es Una leyenda Completamente En los anales De la lucha libre Mexicana Y una figura internacional El médico asesino Pero ahora Es El gato negro Que podría ser también El gato asesino Quien está doblegando A un Máscara Sagrada Que en esta Primer caída No ha lucido nada Completamente Y aquí está Love Machine Ya con las sillas Preparándoselas A Black Cat Para que le dé con todo Ahí lo podemos apreciar Se lleva la silla Se la da muy a la discre Se lleva al tirantes Y aquí está ¡Qué! La forma Jesús En que le está dando Con el filo de la butaca Precisamente En el maxilar inferior Y ahora la clava En el abdomen De Máscara Sagrada Y ahí se estampa En la espalda Vaya forma Andrés Esto está cerca Y vaya golpe Que le propinó Ahí a Máscara Sagrada Difícil el compromiso Para el técnico Pero el público De Irapuato Un público conocedor Apoyando al técnico Porque es México Contra Estados Unidos Y parte también De Japón Porque este hombre No es ni de aquí Ni de allá Se dice que no tiene Nacionalidad Bueno Pero qué fuerte Y además Qué rudo es No se anda por las ramas Fue rápidamente Al madruguete Aquí hay espaldas planas Para Máscara Sagrada El tirantes contando Pero aquí ¿Qué es lo que pasa? Que Vlad Kahn Dice que contó Muy despacio Pero ¿Qué es lo que quiere? Entonces Está castigando demasiado Aquí lo que tiene que hacer Máscara Sagrada Es tratar de respirar De recuperarse Porque ha sido agotador Lo que va del combate Nuevamente Pero aquí lo está levantando Lo vuelve a levantar Vlad Kahn Y el que perdona Pierde Ramón Así es Ya lo hemos visto En muchas ocasiones La experiencia nos dice Que el que perdona Posteriormente Deja de recuperar Aquí está una estrangulación directa Haciendo manera de torniquete El tirantes no dice nada Máscara Sagrada sufre Allá Superkiz Al second Máscara Sagrada Le dice al tirantes Que qué pasa Y tirantes Simplemente de una manera Muy sutil Le llama la atención A Vlad Kahn Del gato negro Que aquí Podemos apreciar Que cuando se acerca El tirantes Deja de hacer presión En el cuello De Máscara Sagrada Pero en cuanto se retira Vuelve a hacer La estrangulación directa Jesús Es una situación Que a Vlad Kahn La hemos visto En diferentes ocasiones Que es un luchador Que va con todo Y por todas Y ahora Este es el second Que puede ser Y marcar la diferencia Ramón En esta lucha De mano a mano Ya lo hemos visto También en otras ocasiones Como sé Con a Love Machine Por eso lo eligen Los rudos Porque es un second Muy cooperativo Llega Y les ayuda Y les coopera No precisamente Para los refrescos Pero sí como vimos Con una silla Con una botella O qué sé yo Además Ramón Mira Desde un punto de vista Justo Tirantes Ya debería de haber Descalificado a Black Cat Por utilizar la silla Por intervención De Arthur Barr Y por Extrangulación directa Ya son tres Hermana Pero ya sabes De qué cuero Viene Tirantes Es de que no le pido Más pedas a Lord Además mira Andrés Es paisano De Máscara Sagrada Los dos son de Veracruz Pero ahí Tirantes como que olvida Un poco A su coterráneo Y lo deja a Morrison Es un paisano Pero malsano Andrés Sí Totalmente de acuerdo contigo Fíjate Jesús No sé si estés de acuerdo Conmigo Yo creo que aquí El second Está jugando un papel Súper importante Mientras Lock Machine Es un hombre muy inteligente Distrae al tirante Se mete con el público Ayuda a Black Cat Super Kiss Parece que está espantado Nunca ha ayudado A Máscara Sagrada Ahí tiene que No sé Aventar la toalla Hacer algo Un movimiento No Jesús No 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 Mi querido Andrés Está haciendo perfectamente Lo que marca el reglamento Lo que pasa es que La nobleza que tienen Los técnicos Los rudos No la respetan Además Si fuera tan hombre Este gato asesino Pues solito se bastaba Para vencer A Máscara Sagrada Que ahora ya lo está poniendo Ahí en terrible Predicamento Cerrando la horqueta Castigando ahí Los oídos Castigando a las sienes De Black Cat Se va La emoción De repente Del lado técnico Porque Máscara Sagrada Está imponiendo Su categoría Está demostrando Que a pesar De las ayudaditas Que está recibiendo El gato asesino Máscara Sagrada Tienen una categoría Que va más allá De lo inimaginable La gente está contando Ahí tiene que contar Tirantes Y no hizo absolutamente nada Me imagino Que ya se le olvidó Contar en español Ha de contar en japonés Pero bueno Si cuenta en japonés Es para que entienda Black Cat Ahí está el conteo Fatídico De los 20 De rigor Lo que pasa es que Tirantes Solamente sabe contar Hasta el 4 Y a veces Se equivocan No lo dudo Este muchacho De haber estudiado La primaria Por correspondencia Y aquí ya el duelo Sobre el tapiz Precisamente Entre Máscara Sagrada Y Black Cat Lo sorprende Con esa terrible Proyección Patadas Ahí a las espinillas Durísimo Se las envidiaría Cualquier jugador De fútbol rápido Este Black Cat Se me hace que ha estado Estudiando A estos jugadores Y de nueva cuenta Le repite la ración de dolor Ahora castigando A la rodilla Andrés Y muy inteligente Él sabe donde hace daño Y aquí lo ha intentado Bien Además En dos ocasiones Ahora está castigando Con esta palanca Que castigo tan dolorosísimo Muy difícil Que se pueda salir Ahí Máscara Sagrada Dice el Tirantes Que no se rinde Que forma de aguantar El castigo Nuevamente Vuelve a preguntar El Tirantes Que se rinde Nuevamente ahí La palanca Bien aplicada Y ahí con la fortaleza De esas piernas De Black Cat Pues ahí hasta puede romper Un hueso A Máscara Sagrada Pero ahí está También Ese físico Que no es impresionante Quizás de Máscara Sagrada Pero es un hombre Que ha trabajado En el gimnasio Jesús Bueno sabes que Aquí está aplicando Este castigo Que es una de las llaves Que también poco se ven Mi querido Ramón Así es Es la cruceta Del enfermero Otra de las grandes Leyendas de la lucha libre El enfermero inventó Esta cruceta Que se mella Precisamente Y además En la parte De la pantorrilla Además es muy difícil Salirse de ese castigo Ramón Y fíjate que aquí Puede ser una llave De dos filos Porque si Máscara Sagrada Maneja bien la situación El que puede quedar En el castigo Es Black Cat Es cuestión de girarse De cambiarle Ahora sí que la oración Aquí a Black Cat Hay cuerdas de por medio Finalmente rompe El contacto Porque es un gladiador De polendas Este Máscara Sagrada No tiene que recurrir A las cuerdas Para romper un castigo Se basta con sus propios recursos Sigue castigando Con esta cruceta El enfermero Hay cuerdas Vamos a ver Lo que sucede Salen del cuadrilátero Aquí se puede romper En la caída No, no es así Ramón Siguen trenzados Ahí de las piernas Como hormigas arrieras Están trenzados Precisamente Quien lo jugó de pequeño Con hormigas peleándose Así se trenzan Hormigas arrieras parece Y este Black Cat No suelta para nada Parecen perros Rottweiler Trenzados No suelta la víctima Y Máscara Sagrada Sigue aguantando Soportando Pero aquí el tirantes Ya debe de tomar Las riendas en el asunto Y es lo que está haciendo Precisamente Lo que pasa es que Se me hace que Black Cat No sabía cómo quitarla ya Sabe ponerla Pero no quitarla No Cómo romperla ya No, lo que pasa es que Black Cat ha llegado Concentradísimo Para doblegar a Máscara Sagrada Sea como Puede Y aquí lo vuelve A castigar a la rodilla De una forma No muy estética Pero sí efectiva Ahí se queda Doliéndose de la extremidad Inferior Dice Máscara Sagrada De haber sabido Termino mi curso Por correspondencia De reportero No, que pasó Mi querido Ramón Es un gladiador Que tiene aproximadamente Nueve años En la lucha libre Profesional Independientemente De los años Que pasó En el plan amateur Aquí Superkiss Echándole aire De haber sabido De haber sabido De haber sabido Me hago locutor Dice Máscara Sagrada ¿Qué opinas Andrés? Qué momentos tan difícil Tan difícil Está viviendo Esta primera caída Que es un castigo fuerte Pero cómo ha aguantado Máscara Sagrada Es lo que nos sorprende Muy castigado Es cierto Es porque también Ha intervenido Los Machinas Y se trata de recuperar Este Máscara Sagrada Ahí ahora sí Echándole aire Superkiss Pero lo que quiere Es caminar Porque ya la tiene La pierna acalambrada Qué primera caída Tan disputada Muy pareja Y ha aprovechado Perfectamente Máscara Sagrada Ahí sus recursos Porque Black Cat Es un hombre Muy fuerte En el pecho Ahí de Black Cat Vemos una cicatriz Pero enorme Enorme Esa herida Se la hicieron En Japón Precisamente Con un luchador De zumo Porque tiene una fortaleza Este Black Cat Y pues va a ser Una lucha Que no va a terminar Ahí ese reto Después de las Máscaras Seguramente esta rivalidad Pues va a seguir Así es Fue una katana Precisamente La que Le dejó esas cicatrices La huella Ese recuerdito A Black Cat Que aquí está dominando Nuevamente A Máscara Sagrada Que no la ha visto llegar Una variante de cangrejo Viene es un cangrejo En combinación Con una cruceta Y este castigo También es una quebradora El castigo va Precisamente A la columna vertebral Y aquí Máscara Sagrada Busca como quitarse la llave Como quitar el castigo Como romperlo Pero Black Cat Pues está Cabe destacarlo Que la corpulencia Es todavía Más la de Black Cat Que la de Máscara Sagrada Jesús Bueno pues tomando Un ritmo Diferente ya esta lucha En un principio emocionante De mucha violencia Ahora en un duelo De fuerza Y de conocimiento Black Cat Y Máscara Sagrada Es importante Demostrarle al rival En todos Y cada uno De los terrenos Válidos Y no tan válidos ¿Quién es el mejor? Ahí hay cuerdas De por medio Y rompe Como buen deportista Este Black Cat No olvida Que hay que ser caballeros Inclusive con los adversarios Proyección contra las cuerdas Para Máscara Sagrada Lo recibe Con lo que parecía Un golpe de antebrazo Pero fue un codazo Certero Justamente a la mandíbula De Máscara Sagrada El técnico Veracruzano Sufriendo los embates De este fortachón Gato asesino De siete suelas Lo esquiva perfectamente bien Venía la reacción De Máscara Sagrada Pero es aplacado Con otro codazo A la mandíbula Una primer caída Que se ha tornado Bastante larga Y fíjate que Para que luchen Solamente un mano a mano El desgaste físico Es todavía más Pero aquí está Máscara Sagrada Sacando la casta Y sacando con patadas Del cuadrilátero Y viene la plancha Contra Black Cat Máscara Sagrada Está demostrando Que con el orgullo Con la técnica Puede dominar A cualquiera Que se le ponga enfrente Y es el caso De este Black Cat Les contó Una manera de jiricuazo Que le acomodan ahí Para acomodar De las neuronas A Black Cat Lo lleva Y hasta el público Lo envía Y con el vuelo Se fue Se fue Y ahí está A los pies Vea esa chiquitina Tapándose los oídos Porque Pues La algarabía Del público De Irapuato Se deja sentir Y aquí están Todos reunidos Todos en bola La silla De Máscara Sagrada Love Machine Ahora trata De decirle a Tirantes Lo que tiene que hacer Y el Tirantes Le dice Yo sé lo que hago Y vea De qué manera Le estampan la silla Y se la deja marcada Y otra vez Repite la acción Máscara Sagrada Y las silla Está asistiendo Y las patadas Y las patadas En cascada Contra la humanidad De Black Cat Está tendido Con el rostro Y las lámparas Uno Dos Y antes De la tercera palmada Nótese la lentitud De Tirantes Nótese Con qué lentitud Una tortuga Hubiera contado Más rápido Y sin haber ido A la escuela A Jesús Demasiado lento Estaba contando Ahí Tirantes Hay que mencionar También Cuando vemos Este suplex Parte de Máscara Sagrada En contra del gato asesino Es importante La actuación del referee En cuestión Ya le perdonó Los sillazos A Black Cat Ya le perdonó Los sillazos A Máscara Sagrada Y lo mínimo Que puede hacer Es llamarles la atención Y la siguiente Descalificar Vuelo desde la tercera Equivoca la plancha Un craso error Que le puede costar Esta kilométrica Caída Máscara Sagrada También Es instante Que debe aprovechar Black Cat Que luce Desvanecido Que luce disminuido Físicamente Ahí en el duelo De fuerza Se lo lleva Vaya desnucadora Lo pone en espaldas planas Uno Dos Que lento Está Tirantes Andrés Y que lucha Pero ahí nuevamente Volvemos a subrayar Que Lock Machine Muy inteligente Black Cat Se hizo el que no veía Eso le permitió La confianza A Máscara Sagrada Y al momento final Ahí solamente Se quitó Pero aquí Se lo está llevando Perfectamente Y tres segundos Y termina La primera caída De esta forma Ha terminado Ya la primera caída Ahí dice Lock Machine Que fueron solamente Dos segundos Pero nada Bien con todo el tirante Ramón Sí Y el público feliz El resultado No fue para menos Y aquí está Ese es el público De Irapuato Ese es el resultado Tirantes Y se reafirma Y se reafirma el triunfo De Máscara Sagrada Parecía que iban a someter Al veracruzano técnico Pero en el giro de la muerte Se llevaba Black Cat Y el toque de los tres segundos Sobre el tapiz Contacto contra la luna No se hacía esperar Así levantaba los brazos En señal de triunfo Máscara Sagrada Por Televisa La emoción De la tres veces Estelar triple Aquí estamos ya En lo que es La segunda caída Y parecía Que ya se iba a ir también Pero si rapidísimo Al contrario a la primera Máscara Sagrada Había entretejido Perfectamente A Black Cat Y le estaban dando El conteo Solamente dos segundos Lo lleva nuevamente Un suplex Bien acomodado Por parte de Máscara Sagrada Contra el Gato Negro Lo somete Lo deja ahí tendido En la luna Andrés Y esto lo tiene que aprovechar Máscara Sagrada Y pues lo puede fulminar En dos al hilo Porque si lo perdona también Pues entonces puede ser De fatales consecuencias El público aquí animado Diciendo duro Duro Todo Irapuato En favor del técnico Ahí lo está llevando Se lo está llevando Ahí Pensábamos que le iba a hacer El puente olímpico Pero se le zafó Jesús Si se lo llevó Con ese suplex Dolorosísimo Porque cayó Con todo su peso Máscara Sagrada Y ahí pudiera Haberse lastimado El cuello Afortunadamente Me parece que no es así Lo tiene aprisionado Con esta variante De doble Nelson En lo que pudiera ser Una palanca Se zafa Y la emoción Se pone de color Obscuro Aquí ya vemos Cómo se está metiendo En el terreno Más peligroso En el terreno Del orgullo Cuidado Black Cat Esa máscara No se la puedes quitar Así Porque el duelo Apuesta De máscara Contra máscara Precisamente Ya está firmado Y eso será En la bellísima Perla del occidente Esto es ilegal Esto no debe hacerlo Pero bueno Este rudo gato negro Está acostumbrado A hacer este Tipo de hazañas De una forma No muy estética Pero sí efectiva Eso no cabe duda El rostro de un gato Que está exhausto Pero que está Maullando hacia el triunfo Parecía la tercera palmada Y rompe el contacto Está reclamándole A tirantes Que ya eran tres segundos Y que él Olvidó dar El último El second Artur Bar Hasta el momento Ya no ha intervenido Para fortuna De la lucha Para el buen desarrollo De esta misma ¿Te parece así Andrés? Sí Jesús totalmente de acuerdo Y mira Lo que son las cosas Ahora máscara sagrada Pues ha perdido Un poco de ritmo Y eso Creo que es lógico Aquí viene el conteo Pero nuevamente Mira Le está perdonando mucho A máscara sagrada Aquí Lo pudo haber jalado Al centro del cuadrilátero Pero ahí Las ganas que tiene Este rudo Pues es ya terminar Pero lo más rápido posible Ramón Así es Nuevamente Sujetando aquí el brazo Castigando Doliéndose Máscara sagrada Dice que no se rinde Aguantando el castigo Black Cat Tiene que buscar Otra evolución Porque con esta No creo que someta A máscara sagrada Hace más presión Máscara sagrada Sigue aguantando El tirantes El tirantes pregunta Vea usted el rostro De este que es Black Cat El nipón Estadounidense Hay cuerdas de por medio Tiene que romper Allá apunta perfectamente El second Que hay cuerdas de por medio El tirantes le dice A Black Cat Que rompa el castigo Porque No puede continuar Ejerciéndolo Y aquí está el codazo Ahí A la pura columna vertebral Un codazo Que viene a ser mella En la humanidad De este Máscara sagrada Busca ahora Las extremidades Apunta para el cangrejo Lo acomoda perfectamente Aguanta todavía Máscara sagrada Hay que reconocer El aguante La resistencia Y la fibra De este Máscara sagrada Y al Black Cat Le diríamos solamente Granada Bueno pues es el gesto Que tiene aquí El gato asesino Que trata de romper Ahí el castigo Tirantes Porque hay cuerdas De por medio Y se estaba tomando Precisamente Máscara sagrada De acuerdo con el reglamento Un poco de sangre Ahí En la máscara Del técnico De la Cruzano Seguramente por el fragor De la batalla Y el sillazo Que en la primera caída Ramón Le propinó justamente En la cara Este Black Cat Así es Y fue de taco Con el taco de la silla Por el que le acomodó Ahora lo lleva De esta forma No muy peculiar Lo deja colgado Ahí en los tensores Va a las alturas A buscarlo Tope Borrego Que le acomoda Máscara sagrada Reacciona perfectamente Va a las alturas Atención a este vuelo Aquí está El codazo El codazo Acomodado ahí Contra el cuello De Black Cat Le pone las espaldas Fladas Le exige al tirante Que cuente Dos Y Antes de la tercera Palmada Rompe Black Cat Todo indicaba Que ya Se la iba a llevar En dos Alilo Jesús Difícil Pero no imposible Andrés Sí Y es que para rendir A Black Cat Se necesita más Porque ahí caerle Que solamente no Ese hombre Hasta lo consintió Y rápidamente Se giró Deberá tener mucho cuidado Ahora Máscara sagrada Ahora se invierte en los papeles Dos segundos Y ahí rápidamente Se levanta Como dijera el Marqués de Querétaro Con el tic de un reloj Chiquitín Ahora se levanta Máscara sagrada La lucha En un ritmo semilento Pero precisamente Porque los gladiadores Están muy cansados Han dado todo de sí Hay que recordar Que esta no es una lucha Tres contra tres Donde puede descansar Un momento el luchador No Aquí es de fibra De coraje Y tratar de regresar Aquí el rudo Porque si no Será humillado En dos al hilo Ramón Siguen Desvanecidos Cansados Tanto El técnico Como el rudo Pero siguen echando De toda la candela A la acción De sujeta Se lo lleva En este suplex hermoso Azotando De qué manera A este que es Máscara sagrada Le pone nuevamente Espaldas planas Viene el tirante Es uno Dos Y antes de la tercera Ya Ya iba Ya iba Solamente Faltó que la palma Del tirante Estocada Bueno pues ahora Black Hat Debe estarse arrepintiendo Porque en la primera caída Perdonó en diferentes ocasiones A Máscara Sagrada Ahora Tiene la cuenta En su contra Y tiene que aprovechar Este momento De dominio Para Esto es prohibidísimo Todo el afán Con toda la fan Con toda la levocía No puede moverse Con un rodillazo Tratar de platicar Tratar de platicar con alguien Enterado de esto Porque está inmóvil Ya Máscara sagrada No se puede mover Ramón Castillo Ramón Castillo Gracias por ver el video